Noticia Michoacán, pioneros en la información. Con todo respeto también a todos los políticos, de que siendo uno muy querido por el pueblo se nota, y más como ahorita en esta ocasión que yo voy a hacer tres veces, y que la gente, ustedes lo presenciaron, como disfruta que venga yo a las comunidades, que me esté esperando y que hacen fiesta, y que si pudiera les tenía una banda, y que se pudiera les regalaba una camiseta para que se sintieran de todas maneras. Una camiseta, miren, veo a los albañiles, veo a los señores que se las ponen para ir a traer sus vacas, pues es algo que les sirve, no es basura. Yo nunca pinto bardas, yo nunca regalo periódicos o pósters de papel, porque eso se queda luego, luego se queda el basurero ahí tirado en el lugar donde hace uno el mitin. NM Noticias, pioneros en la información.